Estábamos festejando, un poco atrasado la semana, debido a las planificaciones que teníamos, el día del CPI, que se festeja el 27 de septiembre, en conmemoración de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Habíamos planificado unas actividades con los padres, en este caso, a diferencia de años anteriores, decidimos que los padres ofrezcan un número a sus niños. Así que modificamos la temática de siempre, en la cual los niños hacían las muestras, y este año se hizo diferente. Gracias a Dios tuvimos una buena participación, compromiso con todas las familias, y pudimos hacer estos numeritos en salas de 2, 3 y 4 años. ¿Cómo se pensó esto de armar una actividad que sea, o que involucre específicamente la participación de los padres como protagonistas? ¿Cómo cayó la idea? ¿Cómo surgió todo? Como en conjunto, y de acuerdo con los papás, como te dije, siempre tenemos la costumbre de ver a los niños, que ellos ofrecen los números, y en este caso fue algo lindo, fue algo diferente, porque estuvieron tanto los niños como los padres disfrazados, y fue bueno ver a los niños atentos y felices como bailaban sus padres. Fue algo diferente, como te dije. ¿Hubo que trabajar con coreografías y demás, o cada uno fue de manera espontánea lo que íbamos? Fue espontáneo, fue iniciativa de los padres de cada sala, preparar su número. Primero así con un poco de temor, pero es obvio, digamos, de la situación, pero salió muy bien, gracias a Dios. Hubo participación de la mayoría de los padres, el compromiso siempre, que agradecemos, y agradecemos también por la confianza que nos deposita. Y me imagino que es un poco difícil, o por lo menos, no sé si difícil, pero sí de esto de pensarlo, ¿no? De disfrazarse, de esto, por ejemplo, vimos payasos sobre todo salir un montón de acá. Sí, 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 la verdad que al principio como que da un poco de vergüenza, un poco de pudor exactamente, y bueno, pero después como se dice, hay un papá que ya rompe hielo, y tenemos la suerte, como le digo, como te decía, de que todos participaron, todos se disfrazaron, todos estuvieron acompañando a sus hijos, y bueno, con el compromiso de siempre, para con la institución también. Ahora, ¿y las docentes tuvieron algún papel, algún rol en este evento así, o solamente quedó para los padres? En este caso, solamente los padres, obviamente, el equipo, tanto de docentes como operadoras, acompañando la iniciativa de los padres, ayudando en lo que es la búsqueda de los disfraces, cómo podían elaborar los números, tratar de hacer participar a todos aquellos papás, tíos, primos que vinieron hoy, también en las actividades. Ya tienen experiencia, ¿no? Eso, ya tienen experiencia, ya saben cómo manejar la situación, como se dice, hablando mal y pronto, pero como te dije, es un complemento entre padres y docentes, y bueno, padres e institución, el trabajo que se hizo hoy. Bueno, culminó con un almuerzo prácticamente. Exactamente, compartimos un almuerzo de cosas dulces, saladas, obviamente en el caso de los niños, nosotros tratamos de permitir solamente agua, lo que es agua saborizada, lo sumo, la gaseosa, así en estos casos, compartimos con los padres, porque por lo general es solamente de niños, ahora compartieron los padres, en el caso de los adultos, sí, se hace, digamos, una gaseosa para compartir. ¿En este caso fue a la canasta también o eso aportó la institución? Aportaron tanto la institución como los padres, como se hace siempre en realidad, siempre a la medida de las posibilidades de cada familia, si se puede, si no se puede, no hay ningún problema, pero bueno, la institución aporta lo suyo y complementamos con lo que trae la familia. Efraín, hablando puntualmente del trabajo de todos los días prácticamente de la institución, trabajan a diferencia de esto, porque sea una educación ciertamente no formal, de una forma diferente tal vez, ¿no? Tal vez un calendario escolar de toda la escuela de primaria quizás. ¿Y cómo trabajan ustedes particularmente en cuanto a las pre-inscripciones? No sé, ¿están en ese proceso todavía? Bueno, como dijiste, trabajamos de manera diferente a las demás instituciones, como para que tengan en cuenta la comunidad, se trabaja todo el año, de enero a enero no hay finalización de actividades, salvo la semana del 25 al 31 de diciembre y volvemos la primera semana de enero con actividad de los niños. Particularmente en la institución no se hace pre-inscripciones, se hacen directamente las entrevistas a fines de enero, principio de febrero, no hay una fecha exacta, pero es el parámetro que utilizamos para tener una idea de cuándo se hacen las entrevistas, de las cuales se hace la entrevista a todos los postulantes que vengan ese día y se hace una evaluación de cuáles son las familias que presentan mayor vulnerabilidad, que son las que van quedando en la institución. Ahora, ¿depende de la matrícula también con la que se cuente ese año o no necesariamente? ¿Cómo hacen para ubicar al resto, supongamos en el caso de que quieran ingresar más chicos? Exactamente, es de acuerdo a la matrícula que tenemos, porque, bueno, este año contamos con 71 niños en matrícula, maternal sala de 2, sala de 3, sala de 4, en maternal 12, en sala de 2, 15, que son las dos salas que por ahí es más complicado por el hecho de que no hay en otras instituciones, sala de 3 tenemos 20 y sala de 4, 24. Tenemos la suerte de tener las dos salas más pequeñas, que van desde 6 meses a 2 años. Ustedes después, me imagino un periodo de los chicos de los que van saliendo de acá, ¿no tienen ustedes, no sé, un convenio o articulación con instituciones de nivel inicial o primario ya en otras escuelas? Tenemos, sí, la articulación con la escuela Pedro de Palacio, Hermita, Viajera. Gracias a Dios tenemos acá la directora Nancy Cajal, que nos ayuda con el tema de lo que es la gestión para ingresar de 4 a la sala de 5. Todos los niños que vienen a sala de 4 pasan con su lugarcito ya a la Hermita, Viajera, a la sala de 5. Eso se lo hizo el mes pasado, es como que ya están preinscriptos y solamente deben confirmar la inscripción el año que viene. ¿Cuántos niños estarían en condiciones de salir, de regresar del CPI para sumarse, en este caso, a la escuela formada? 17. 17 niños este año ya están en diferentes instituciones, pero no todos van a la Hermita, se han dispersado en diferentes instituciones, Santo Domingo, Martín Fierro, de lo que tengo recuerdo. Bien. Bueno, por último entonces, más allá de todo esto, si los papás tienen algún tipo de dudas, pueden acercarse por la institución seguramente. Exactamente, de 07.30 a 15.30, estamos acá atendiendo por cualquier consulta que deseen hacer y si me permitís, me gustaría mandar un saludo a la institución de educación especial que estuvieron festejando la semana de la educación especial, nuestros colegas. Un fuerte abrazo y siempre destacando su labor. ¡Gracias!